A los caballos de carrera hay que pegarles y los tienes que llevar con la cuerda muy tensa y lo que tienes que saber es el par de apriete de cada piloto Yo te puedo asegurar que hay pilotos que compiten que les tocaré la lotería si sus padres fueran ciegos, sordos y mudos Los pilotos saben quién está tocado por la varita y quién no está tocado por la varita Yo soy una persona siempre muy, muy, muy realista Bueno chicos, pues estamos aquí en esta serie de vídeos que estamos hablando con gente del mundillo de las motos hemos pasado por varios pilotos, jefes de equipo y tal y hoy tenemos aquí a una persona que para muchos es muy desconocida sin embargo está muy presente en las carreras y a todos los niveles porque él es el entrenador de muchísimos pilotos de todos los niveles y de ellos, entre ellos, ahora nos va a contar y más de media docena de pilotos que están en el mundial y están en la parte de arriba Él es Kike Bañuls de KSB Bueno Kike, bienvenido, lo primero Muchas gracias Muchas gracias, me ha costado un montón le he tenido que secuestrar aquí en el campeonato de España Lo primero que te quería preguntar ¿Desde cuándo? ¿Qué has corrido? Para poner un poquito en situación a la gente ¿Desde dónde vienes tú? Bueno, pues yo como bien decías desde bien pequeñito ya tenía una pasión por el mundo del motor loca y yo creo que el error de mi padre fue 7-8 años me llevaba a Gandía, me llevaba a Cullera a ver el campeonato de España de aquella época y veía esa Aspar, veía esa Garriga con aquella Suzuki City medio y bueno, me entró el gusanillo y luego ya de enano pues empiezas a prepararte tus botitos, tus espinos que empezamos en aquella época por Valencia que el tema de los ciclomotores tenía mucho auge y cuando yo empecé a competir solo existía el campeonato de ciclomotores de la Comunidad Valenciana porque el territorial desapareció hablamos del 1993 y empecé un poco para por Valencia con el tema de los ciclomotores y luego de ahí hice el 105 Gran Premio y luego hice algo también de la Copa Ducati o sea que sí, yo... ¿Hiciste tus pedidos ahí? Sí, hice mis cositas y luego, bueno, llegó un momento que paró tu carrera no sé si paró por motivo económico tuviste una lesión o decidiste dejarlo o viste que no llegabas Sí, bueno, la verdad que realmente ves que no llegas pero como en la mayoría de casos yo siempre digo que hay dos hay dos maneras de dejar de competir o el económico que es el menos doloroso o el de una lesión yo en mi caso sí que es cierto que sufrí una caída bastante fuerte ok, que estuve 21 días ingresado sí, hice bastante pupa sí, sí, sí pero realmente obviamente ese no fue de los motivos el motivo fue el tema económico pero como la mayoría de casos aunque también te vengo a referir que al final los pilotos saben quién tiene quién está tocado por la varita y quién no está tocado por la varita yo soy una persona siempre muy, muy, muy realista yo me considero un piloto valiente pero había otra gente claro, cuando el día que recuerdo en Cartagena con Azamora en Jerez con Peter Otter y toda esta gente dice esta gente tiene tiene algo más que yo no lo tengo y hay que reconocerlo no pasa nada sí, bueno en esto de las motos y tú lo sabes mejor que yo lo mejor es ser realista porque si no aquí el dinero que te puede gastar es todo el que tengas y el que te dejen y el que te presten y el que robes o sea si no eres realista te puede costar la ruina bueno, pero no es fácil ser realista bueno, también han cambiado mucho las cosas nosotros antiguamente cuando empezamos empezamos nosotros buscando nosotros la vida tenías 16 15, 16 años ahora hoy en día los niños empiezan con 5 años obviamente sin apoyo de los padres es inviable es inviable claro y luego bueno, tú decidiste dejar la competición pero claro esto es como todo el mundo o sea cuando pruebas las motos te enganchas al mundillo y ¿cómo decidiste empezar? en KSB o en realidad empezaste por otro derrotero y luego te llevó ahí bueno, yo ya compitiendo en el Tortorial Valenciano por ejemplo recuerdo que Héctor que Faubel corría en minimotos yo siempre estaba con él recuerdo que Héctor era pequeñito un poco así gordete que iba muy, muy, muy rápido ese niño luego ya empezamos a tener cierta pues eso cierta amistad y recuerdo que la primera vez que Héctor se subió a una gran premio él venía de ganar la Copa la Copa Aprilia ya no sé la Copa Aprilia la Copa Caja Madrid ahora mismo no lo sé pero yo recuerdo que al manager mío le dije oye hay un niño que va muy rápido va muy rápido podíamos probarlo tenía cierta amistad con él y fuimos a Calafat y bueno yo tiraba de él bueno tiraba de él hasta que me giraba y digo este cabrón este cabrón no se separa y siempre he estado muy vinculado a intentar ayudar a la gente a Héctor Leche le ayudaba y en mi época de piloto pues también siempre me gustaba coger a gente un poco más joven y intentar ayudarle un poco yo soy una persona muy analítico que siempre está viendo el porqué de las cosas siempre pensando en cómo evolucionar y menos mal que creo que he sido mejor entrenador que piloto pero sí desde desde muy 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 joven siempre he tenido esa inquietud de informarme de ver el porqué de las cosas de muchas revistas en aquella época cómo entraban los americanos luego además el entorno que teníais allí en Valencia que en Valencia hay una cantera de pilotos campeones y tal no vamos a nombrarla ahora porque no terminaríamos entonces siempre has estado relacionado con ellos entiendo también has tenido tu faceta de manager de manager en especial o con varios pilotos y en diferentes campeonatos yo dejé de competir en el 99 y por aquel entonces bueno ya le estaba como te he dicho estaba entrenando ya a pilotos ok pero sin sin marca solo aquí Cabañús como entrenador de pilotos y luego Fawel me pidió que le echara una mano y bueno pues estuve de manager de Héctor correcto hicimos tercero del mundo y luego ya bueno pues empecé luego de ahí empecé con también con Lecubona siendo manager de Líker que Líker siempre he dicho que ha sido mi hijo deportivo porque ha vivido mucho tiempo conmigo y en fin siempre estaba siempre conmigo y luego de ahí pues Pedro Acosta también le eché una mano como manager en fin hasta que se hizo el fin y a partir de aquí pues él ya ya voló pero sí bueno es un poco siempre que he podido ayudar a la gente le ha ayudado sí claro y luego empezaste con KSB y te centraste en KSB dejaste de viajar también porque al final el mundial es muy bonito pero estás todo el día para ir para abajo no paras en casa estando con Fawel que esto fue en el 2004 recuerdo estar en Breno y y le comenté a Héctor que Héctor no sé tendría de aquellas 16 16 16 no tendría 17 ya porque estaba haciendo el campeonato del mundo de 2 y medio con el equipo de la federación él y compañero Raúl Jara y le dije que joder pues quiero quiero montar un centro de pilotaje pero no existían ahora sí ahora todo son academias pero bueno eso es otro tema y y empecé ahí con el run 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 y en el 2006 creé KSB Sports antes estaba como Kike Bañol y y entrando a pilotos y demás y yendo por los circuitos y ya como como KSB Sports ahora hace 19 años claro 2006 ajá empezaste ahí bueno yo he estado en la instalación que tenías antes no sé si empezaste en esa instalación no empezaste en otro en otra instalación al principio empecé en el en el patio de un colegio ajá sí en el patio de un colegio de Benetuser le pedí al ayuntamiento yo siempre tenía bastante ayuda del ayuntamiento de Benetuser ok yo dejó de competir y bueno siempre llevaba la publicidad de Benetuser el peraviure y que han ayudado bastante al deporte y entonces le pedí al alcalde oye me dejarías y me dejó el patio de un colegio sí y de ahí luego me quedó un karting unas horas que cerraba a la hora de comer sí y ahí empezó y luego de ahí pasé a las instalaciones ya de autoescuela Sabae que ahí es donde llevo pues eso pues dici sí ahí es donde estaba yo luego pondré imágenes de cuando estuve ahí correcto ahí es donde bueno llegué a ellos les enseñé un poco el proyecto claro ahora escuelas de pilotos hay además es algo más más normal bueno creo que ya hay más escuelas que pilotos pero bueno que eso no es malo no es malo que va y y crea me fui a la federación se lo comenté la gente me dijo hice los estatutos o sea los estatutos de las escuelas sí 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 oye pues esto lo haríamos así así o sea que eres pionero en el tema de escuelas bueno yo cuando hice esto lo hice casi bueno tenía claro donde quería llegar la verdad es que no me pude copiar yo recuerdo leer leer solo moto ok y que por cierto ahora me llevo bastante vengo a la de suar y que a veces me llama y tal es un espectáculo pero de aquellas pues leer solo moto yo ver cómo entrenaba Kenny Roberts en su rancho con las 100 y luego en en Momeló que hizo tenía ahí un que ahora lo que es el Rocos y también entraba a bastante pilotos y bueno pues copió un poquito lo que lo que ellos hacían ok pero poco más porque no había mucha información y ha sido todo muy autodidacta todo muy autodidacta y y probar y probar y probar sí claro y ahora ahora estás en el Aspart Circuit que has en este circuito que ha hecho Jorge y porque tú tienes una relación con Jorge desde antes de tener KSB ya tenía relación con Jorge lo de Jorge muy curioso yo recuerdo una carrera que finalizó la carrera y él recuerdo que venía con un Sub Ferrari con un japonés se llamaba Kato esto estamos hablando del 93 porque él corría con la Yamaha 23-94 sí 94 creo que era y yo recuerdo estar todo el verano trabajando para hacerme el mono de él aquellas el Cepsa sí y acabar la carrera y él vino que yo se lo recuerdo él ni se acuerda ni mucho menos y me dijo nano tú vas muy a prisa y yo le dije pues joder pues fíchame ¿no? sí que recuerdo que todas las noches le decía a mi madre ha llamado Aspart ha llamado Aspart claro la que ya es Aspart imagínate mi madre decía que cojones va a llamar Aspart aquí toda la noche sí sí y bueno y pasaron los años y sí que es cierto que yo tuve alguna oportunidad de poder presentarle el proyecto cuando yo cuando creé cuando ya creé KSB Sport que fue cuando Héctor estaba con él haciendo ya haciendo 25 fue en el 2006 que bajó de 2 y medio y y sí que tuve el proyecto para enseñárselo pero lo pensé y dije ¿qué le voy a ofrecer? quiero decir ¿qué le voy a decir? o sea un equipo como el de Jorge que venían de ser campeones del mundo que tenían de aquellas pues imagínate de las RSA aquellas y no va a hacer ningún caso y dije no no le digo nada y fíjate tú que pasaron muchísimos años después y un día estando en Jerez me crucé con él y gracias a mi amigo Sergio de Motoadictos que hizo un poco ahí de Celestino sí y entonces Jorge me dijo ¿dónde donde cenas hoy? me dice un poco interesante pues tengo que verlo y me dijo que quiero tengo que hablar contigo porque me han dicho que he estado haciendo las cosas bien y he visto que sí de aquellas ellos estaban con la Mahindra lo estaban pasando bastante mal y para mí es un orgullo ¿no? porque me dijo necesito que la marca Aspal vuelva a ganar y necesito que necesito que me ayude me eches una mano vamos a trabajar en la cantera y esa escena no se moviera nunca porque estaba Jorge estaba Sergio de Motoadictos estaba Genieto ok que le estábamos enseñando vídeos y a Genieto y a ver se quedó hostia sí Nicky Hayden y fue una escena y de ahí a raíz de ahí pues bueno me dijo el martes estoy en KSB y efectivamente vino KSB y hicimos una Young Venture aquello es muy chulo porque hicimos una presentación muy bonita muy bonita muy bonita en el Oceanographic sí sí fue muy bonita y muy emotiva porque hostia verte ahí ¿no? y y y ver que hostia pues lo has conseguido ¿no? es decir mi ídolo deportivo que que te que te pida colaborar ¿no? y que se fije en tu trabajo pues para mí fue para mí una pasada yo la verdad que se lo dije ese día a mi padre y dije yo ya lo he conseguido me ha llamado Aspar sí no pudo él no pudo por fin me ha llamado Aspar él no pudo verlo pero lo dije bueno sí yo lo he conseguido ya y sí y hasta hoy la verdad que sí por fin llegó esa llamada de Aspar ¿no? y entonces empezó no me quiero imaginar el revuelo que se tuvo que liar allí cuando de repente tú estás en KSB y de repente llega Aspar sí yo me acuerdo como si fuera hoy mismo sí recuerdo lo que te dije el martes voy y después de un gran premio de Jerez cuidado eh y recuerdo que vino que venía bien piestillete y y me vino con un regalo que era una una camiseta del equipo sí que luego yo la suerte entre todos los niños y se quedó allí y la verdad que dijo ostia quedó un poco sí se quedó sorprendido el método de trabajo a lo mejor sí él me dijo ostia la intensidad lo bien lo bien inculcado que los tienes primero intenta formar personas luego pilotos sí y ya te digo bien me dijo hay que colaborar hay que empezar a hacer cosas y de ahí luego hicimos el equipo para los nanos que de ahí salió empezamos con Álvaro Díaz que la apuesta ha sido campeón del mundo de 300 bueno que se haya pasó Ortolá pasó David Alonso Escrif Tatay todos esos pilotos que salían de KSB Borja Borja Sánchez de Gallego sí bueno la lista el día aquel que estuvimos charlando la lista luego me la pasas por Whatsapp y la pongo en la pantalla para que la gente se quede sorprendido porque claro la gente ve las carreras ve los tíos ahí saben que entrenan pero claro no se imaginan de que en tu caso por ejemplo yo he estado allí yo he estado allí viendo un entreno tuyo y ver cinco pilotos que estaban entre los diez primeros del mundial esa misma tarde y que sepáis que él es el culpable de entre otras cosas el mundial de David Alonso del otro día sí la verdad que con David empezó en KSB con cuatro añitos y fíjate empezó David David Alonso Adrián Huertas que se ha hecho ahora campeón del mundo Adrián campeando el mundo también empezó en KSB Manu González la verdad que muy contentos este año para hacer así un algo rápido campeón del mundo Adrián Huertas campeón del mundo de moto Héctor Garzó campeón del mundo Ana Carrasco que yo también estuve con ella trabajando sí campeón del mundo David Alonso quiero decir que hace dos años Álvaro Díaz campeón del mundo la verdad que muy contentos y pilotos que han salido de escuelas de KSB como Álvaro Carte y toda esta gente montando en KSB independientemente de los campeones porque al final campeones solo hay uno pero la cuestión es que yo he visto yo he estado un día allí y he visto la gente que había y ya aparte de los campeones que son los primeros pero que casi todos los que he visto que estaban allí estaban entre los 10 primeros de su categoría o sea que sí el grupo que al final son mucha gente el grupo que viene de KSB Elite es bastante fuerte es bastante fuerte y afortunadamente confían en nosotros para sus entrenamientos y contentos y luego también hay muchas escuelas en España y la gente que está en otra escuela viene a entrenar con nosotros un poco en fin sobre todo sobre todo en KSB Elite y y el problema y ahora ahora surge un problema también el otro día dijo Carmelo Espeleta que tenía que haber menos pilotos españoles pero al final los pilotos españoles están porque no están porque hayan comprado la plaza o sea son los tíos rápidos son los españoles es que es difícil quiero decir yo estaba hablando con un periodista también y me pregunta ¿cómo lo van a frenar? yo digo pues no lo sé quiero decir no metiendo tantos españoles pero en qué competiciones porque si ganan el FIM si ganan la talent entonces no sé cómo lo van a hacer sí que es cierto que yo veo que están trabajando en muchos países pero a las pruebas me remito que no están trabajando bien o no están habiendo resultados porque creo que ahora por ejemplo mira nosotros en breve empezamos a traer americanos ok porque Wayne Rainey que es el que lleva el tema del AMA el premio de los tres primeros de la competición que ha creado se ha entrenado en KS Belite claro ok en el circuito de Aspar entonces bueno ya actualmente ya también tenéis Sasaki está con vosotros nosotros todos los pilotos que están bajo el paraguas de Yamaha de Master Camp los pilotos asiáticos que tienen contrato con Yamaha Japón entrenan con nosotros entonces vienen aquí a hacer su entrenamiento sus estéis de hecho nosotros en Valencia tenemos a bastantes pilotos japoneses los hospedamos ok le damos aquí la mochalech y los tenemos ahí que todo eso lo coordina señor AVE ok pero pero claro vienen pilotos de otros países ¿por qué? porque aquí hay un nivel muy muy alto y luego hay una cosa muy buena aquí se puede entrenar muchísimos días al año porque la temperatura es muy buena no te estoy hablando de aquí en Navarra que aquí hace un frío pero bueno pero en España pero nosotros en Valencia pues no lo sé pero es que si al final días malos meses malos tenéis dos o tres no no que va que va nosotros el año pasado creo que por agua creo que cuatro días por agua es decir no se puede y ya tiene que llover entonces creo que pasa que toda la gente lo que está haciendo es venirse aquí a España para entrenar ¿por qué? porque están empezando a haber escuelas y al final empiezan a salir gente pero de hoy para mañana no creo nosotros ahora por ejemplo la primera comitiva ya ha ido a China al CFMoto a hacer un stage ha ido fue Nico fue David Alonso fue Gabara fue el equipo de Aspart ahora hay que volver y ahora hay una selección que de hecho viene muy en breve la gente del CFMoto hay que hacer una selección para coger a un piloto claro el nivel donde compiten ellos es muy bajito lo sacas aquí entonces luego hay otro problema ellos entrenan con unas motos que con 14 años entrenan con las Ovales o compiten con las Ovales pero es que aquí con 14 años están ganando la Talen entonces ¿qué haces? claro al niño esto lo sacas y no se clasifica por eso yo creo que Dorna tiene que pegar un cambio porque no creo que les esté funcionando fíjate fíjate Yamaha el problema que tiene no tiene pilotos o sea el MotoGP están sentando a pilotos que no son japoneses están sentando a los pilotos que no a los pilotos que quieren si ellos estuvieran en un japonés lo pondrían ¿van a ponerlo si está a dos segundos de la cabeza? no creo que lo hagan no va a ser fácil yo creo que y los pilotos no se hacen de un día para otro los pilotos y luego también tampoco es fácil nosotros afortunadamente como te decía tenemos tailandeses brasileños yo que sé rumanos chinos japoneses tenemos pilotos de muchas nacionalidades ahora colombianos tenemos varios colombianos pero es que estos pilotos si vienen dos o tres la probabilidad es tan pequeña de que triunfen sí el tema está en que españoles hay muchísimos que están entrenando desde muy pequeños corriendo desde muy pequeños entonces al final hay muchos al final claro ¿qué pasa? ahora están las pruebas de la rookie y que muchos padres se confunden ahí cogen a rápido o cogen que tienen que ver algo el que no lo sé algo claro pero tampoco van a coger un chino porque sea chino van a coger un chino si el chino es rápido pero el problema es que no son rápidos entonces claro si aquí se vienen a vivir cinco chinos la probabilidad es tan pequeñita fíjate pero si es que nosotros tenemos tenemos 40 españoles aquí y todos los que empiezan se lo dejan van vienen nosotros solo aquí imagínate si empiezas a con las escuelas que hay por aquí hay muchísimo niño que está currando claro entonces ahora es que necesitamos que salga un qatarí ¿cómo vas a ir qatarí? los qatarí para acá ya claro pero es que no es de hoy para mañana y el problema es que los traen y directamente los ponen a competir ya claro cuando tú eres una persona de 15-16 años estás jodido ya pero ¿qué quieres hacer? ¿pero qué quieres trabajar con esta gente? nosotros hicimos la selección de los pilotos de Malasia ¿vale? que lo pagaba Petronas yo recuerdo que el capo me dijo bueno pues habían cuatro los tuvimos cinco meses tienes que coger a uno cogimos a uno pero cogimos a uno porque había que coger a uno pero es que recuerdo que el Screech iba tirando de él y el Screech iba casi con una mano tú fíjate el Screech tenía 10 años tenía el niño 10-11 años entonces no es fácil yo no sé cómo lo van a hacer me imagino que trabajando potenciando y luego lo que te digo no todo el mundo puede venir aquí cambiar de vida no, no es complicado es que vienes aquí cambias de vida ahora cambia de vida de cultura y de todo está entrenando en KS Elite hoy un niño que tiene nueve años canadiense claro el saludo bien o sea pensadlo bien tengo otro colombiano pensadlo bien son niños de nueve 10 años que vienen aquí tienen que cambiar de vida que luego por ejemplo sí que es cierto que vienen por aquí preguntan a esas escuelas uno mira para allá yo miro para allá digo no, no tienes que formarte ¿cómo competir? no, qué va, qué va olvídate tú primero te formas como piloto y cuando te formes es lo que te decía este niño Fermín que acaba de salir Fermín Valero pero si lleva la primera carrera ya hizo quinto no había competido en un castiguto grande Palomera que está aquí Palomera lleva un año y está ganando carrera ya Sergio García ha salido hoy por primer día ayer perdón por el primer día con 15 años y han venido dos equipos oye este niño claro ya te lo dije que este niño tiene gas tiene 15 años pero este tío tiene gas y en agua estaba primero primero, segundo claro entonces tú te tienes que formar pasa que los padres tienen mucha prisa yo le digo a los padres invertir en formación yo me imagino que ellos pensarán claro tú lo dices porque como tú tienes la empresa no yo te lo digo porque si tú te formas y sales a pista y estás formado pues en vez de 5 igual te cuesta 2 o lógicamente todo el mundo sabe que el motociclismo es un deporte caro pero todo el mundo sabe y si no lo sabe eso es así si tú eres bueno 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 te buscan bueno 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 te buscan ahora hay gente que si eres bueno en un piloto que habían 3 peces gordos de España 3 que quería 3 no voy a decir el nombre yo he estado en medio moviéndolo y si eres bueno y lo que pasa el problema es que hasta demostrar que eres bueno ese es el problema es que el problema por ejemplo las categorías estas de moto 4 bueno sí pero eso lo que pasa que tampoco es que no se le da mucho valor primero porque son niños muy pequeñitos son motos fáciles de llevar si estos fueran a dos tiempos sería otro cantar pero claro a cuatro tiempos esta moto es la misma que la premoto 3 una tiene veintitantos caballos la otra tiene cuarenta y cinco con lo cual no se le da mucho valor a los niños que ganan aquí o yo por lo menos igual dices joder este tío no este es la verdad lo sorprendente que es digno de ver es en realidad tu método de trabajo o sea tú marcas unos ejercicios y es pin pin es un gimnasio con la moto es constantemente tal tal luego tocas todos los palos tocas técnica haces campo asfalto circuito corto circuito largo o sea no te dejas nada por el camino bueno yo recuerdo hace diecinueve años cuando empezamos con las caguas 65 que la gente se reía un poco decía esto que pues si se salen a la tierra o con los conos se reían bueno yo tenía claro que donde queríamos llegar y solo a base de trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y al final con muchísimo trabajo se llega y como te decía antes método bueno yo he creído en una manera de entrenar y a partir de aquí no lo he cambiado nunca y tampoco lo voy a cambiar ahora en el sentido de que los resultados nos avalan y la verdad que muy contentos claro no la cuestión hombre tú como un tío inteligente un tío de mundo entiendo que harás como todo el mundo o sea tú tienes tu método y evidentemente si ves algo en algún sitio que te parece interesante dices vamos a probarlo vamos a experimentarlo yo por ejemplo vi un vídeo hace muchísimos años de de Kenny Roberts con una moto que le había puesto un motor de trial ok y a las tres semanas lo tenía ya hecho pues para probar para probar cosas sí que claro lógicamente que intentas buscar intentas ver ahora por ejemplo en las nuevas instalaciones pues que haya ahí una movida montada yo te diría que he intentado copiar algo tengo pendiente tengo pendiente una bajada allí porque yo lo veo todos los días en Instagram luego ponemos el Instagram y tal para que le sigáis porque es espectacular la que tiene liada allí pues la verdad es que sí que es cierto que he intentado ver y a ver si alguien tenía algo nuevo y la verdad es que no he encontrado nada no he encontrado nada porque al final las escuelas sí ahora hay muchas escuelas pero ahora lógicamente escuelas lógicamente que están en un karting que en un karting al final la limitación no dejas de poner tres conos y hacer varios ejercicios lo que hemos hecho allí que estás invitado como te he dicho a pasarte aquello es otra dimensión aquello es otra liga yo he visto un poquito las instalaciones encima has estado tú encima dándole forma ahora marco aquí ahora marco allí encima no lo hemos hecho nosotros encima no afortunadamente tengo grandísimos pares alrededor nuestro padres de pilotos y nos han echado una mano para los pianos para pintar para el vallado y lo que queda pero no lo hemos hecho nosotros porque la idea de esto es replicarlo el próximo proyecto es replicarlo y ahora faltan cuatro cosas porque ya te digo eso si lo de replicarlo yo creo que empieza a ser incluso necesario porque he visto también que te llegan hornadas de japoneses las marcas te encargan de entrenarme este piloto como me contaste si nosotros al cabo de los años pues como hacías antes yo creo que ahora creo que vamos por 66 o 67 pilotos que pilotos mundialistas que han pasado a entrenar con nosotros o sea la lista es si porque también tenemos KS Belite que es otro grupo de entrenamiento donde entrenan con programas de formación a pilotos semi o profesionales y como bien dices nosotros hace tres años KS Belite firmó un acuerdo con Yamaha Japón en el cual la VR46 hacía o hacer Mastercam y cuando termina nos pasan las motos a nosotros y nosotros entramos a los pilotos asiáticos los pilotos que vienen por parte por parte de Yamaha y bueno la gente de la Ruki también manda gente y ahora los pilotos los pilotos chinos de CFMoto o muchos pilotos chinos hoy nosotros estamos aquí ahora mismo en Navarra y hoy hay tres pilotos chinos entrando en KSB con los monitores nuestros un colombiano un canadiense hay bastante gente que está entrenando aquí con nosotros luego otro otro tema con el que te toca luchar o lidiar que yo he visto un poquito el sistema que tienes es con los padres evidentemente aunque ya he visto que en el en la escuela tú tienes muy claro los que vienen a entrenar son los los pilotos y los padres están fuera y ya está el tema de los padres yo creo que nos debían de dar no una dos carreras los padres es un tema muy 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 complicado pero mira si haces una estadística al final la mayoría de pilotos que llegan a la élite los padres son los padres más tranquilos tranquilísimo yo te puedo contar historias padre de Cuona padre del Tatay padre del Hortolá padre de Álvaro Díaz de Screech no sé de David Alonso de Manu del Manu González el Iñigo o sea toda la gente que ha llegado arriba el denominador común son los padres gente súper tranquila que no se meten en líos que te dejan trabajar que dejan a los pilotos y se marchan la mayoría será será casual y seguro que me dejo alguno a ver hay gente que no ha llegado pero son los padres son espectaculares o sea bueno les inculcamos un poco cómo tienen que actuar o sea no es que esté prohibida la entrada es que les decimos que nos dejen a nosotros que mejor para todos que estéis allí sí pero es un problema el tema de los padres yo te puedo asegurar que ya no en KSB porque en KSB al final están ahí están tranquilitos pero yo te puedo contar historias de las carreras en carreras ya te vuelves loco enseñarle una una pizarra de poner eres un burro eso yo lo he visto sí o echarle unos puros sí que yo se acercame y decir pero que le estás diciendo a tu hijo pero si tú si tú no te has sentado una moto en tu vida el otro día escuchaba creo que se llama Genis Genis es para los padres se llama Genis no el padre de los es para los bueno y decía eso que qué cojones opinas tú pues es que verdad yo te puedo asegurar que hay pilotos que compiten que les tocaré la lotería si sus padres fueran ciegos sordos y mudos claro sí pero ciegos porque ven cosas que que es increíble que digo pero ¿qué estás viendo? sordos para no escuchar nada porque es que escuchan tonterías y dicen sí el otro día incluso en en la última carrera del mundial el otro día con el tema de en Japón con el tema del agua no agua tal no sé qué piloto también en un comentario en alguna entrevista que he visto o en algún podcast y tal incluso no sé qué piloto era que su padre era el que había decidido si salía con neumáticos de agua a un neumático de seco eso me parece ya yo creo que es un problema creo que por eso yo creo que muchos equipos tienen en el contrato no por contrato los padres están fuera no por contrato hay pilotos en el mundial que los padres no le dejan estar en el circuito en el circuito no hace mucho estuve con con Luis Dantín y con el señor AVE que lo tengo en Valencia también el padre de Nori Cabe y estábamos ahí comiendo y te lo cuento porque esto es público y decía no, no si yo pongo un euro por un piloto el padre no viene no, no, no también es cierto que hay padres y padres yo ya digo yo tengo padres cantadores tengo la gran suerte que yo siempre digo KSB tiene algo porque Hortolanto los cuatro tiene 20 y sigue con nosotros Screech de Cubona esta gente por lo cual al final es que ya haces una familia que le dices no le dices hasta aquí le dices cómo tienen que actuar por su bien a mí al final ellos si son un poquito inteligentes verán oye vamos a ver este tío está haciendo un trabajo bueno ya está yo en un momento dado puedo charlar con él y decir oye tengo esta idea no, no que va este tipo de padre que va que va no, no todo lo contrario de hecho en ocasiones me llaman equipos oye tienes algún piloto pero que los padres sí, sí lo primero yo nunca diría el nombre de un piloto nunca que sea que el padre es complicado nunca y ahora sí que es cierto que hay gente niños muy jóvenes y tal y ves a los padres y digo uy qué mal van encaminados van muy mal encaminados muy, muy, muy mal encaminados de hecho nosotros cuando montamos en Aspar Circuit estamos valorando digo los cogemos más mayores porque sí porque al final empiezan con 4, 5, 6 años que yo fui uno de los culpables que empezaron un poco tan jóvenes y culpables digo porque le dije a la Asociación Española que asegurara a niños de menos de 6 años y hay padres que están completamente confundidos pero bueno se lo dices ellos quieren seguir su camino oye que se equivoquen nosotros estas son las normas y si te gusta bien si no te gusta no vamos a discutir pero este no es el camino sí pues venga continúa lo que yo tengo claro es que yo nunca ayudaré a un piloto que el padre nunca no porque te deja mal un padre que la lía que la monta y lo de ser manager vamos ya ni me lo planteo no ni me lo planteo porque al final son desagradecidos y pierden ellos no nos pierden ellos porque nosotros afortunadamente por nombre por estadística ya por pues por hostias porque la KSB es una marca y es una marca reconocida al final la gente te pregunta ok y al final le dices oye pues este niño apunta maneras solo el hecho de decir eso pues ya lo miran perdón desde otro prisma intentan ayudar un poquito más ahora por ejemplo aquí aquí hay nanos ahora hemos sacado al nano este por ejemplo a Femin que ha llevado una carrera con nosotros y la verdad que los padres ni los ves o sea ni los ves hemos sacado otro niño 15 años a Sergio García aquí también y aquí en agua está el cuarto hoy o sea un asistente que está con un ex socio tuyo con Edu es racing quiero decir que al final cuando quieres hablar de un piloto nosotros podemos pero siempre con unas premisas primero tienen que ser personas porque claro tú allí en KSB ¿cuántos chavales tienes ahora? hay alrededor de 40 alrededor de 40 con lo cual también los equipos en cuanto los que te conocen ¿quique? ¿tienes un chaval que te valga? a ver no es fácil porque ayudar cuesta mucho cuesta muchísimo mira tú la estructura que tenemos aquí para los niños claro fíjate la estructura que hay para el montaje que esto es un equipo nuevo de este año fíjate el montaje que hay para sacar dos moto 4 y una moto 3 hay un montaje que dices madre de dios ayudables pero bueno hay ocasiones que llega un hueco al final mucha gente llega por casualidad es decir hay que aprovechar el fallo el de Cuona hubo una oportunidad que Jorge Jorge Gaspar echó una mano y Fred el de Caresper también lo aprovechó aprovechó bueno muchos Héctor Gazó también aprovechó la oportunidad el Alonso el David Alonso en su día venga va vente aquí con el equipo y haces esto o sea vas encontrando huecos y luego el piloto lo tiene que aprovechar pero eso se da cuando primero confías que el piloto tiene nivel ok que lo va a hacer bien y luego confías que los padres no le van a meter una presión una presión extra que hoy en día yo esa presión la veo cada vez a una edad más temprana y es un foro alemón y el problema es que los padres ni se dan cuenta ni bueno y si se dan cuenta no te hacen ni caso también hay otro problema cuando los chavales van creciendo se quitan los padres y vienen las novias sí bueno a ver aquí cuando el niño ya se da cuenta que los padres son los reyes magos no tarda mucho bajarse de la moto es decir si no han conseguido el objetivo 14 15 años es difícil ya es difícil cuando llegan allí cuando llegan arriba la gente lo que te digo los chavales 18, 19, 20 años que ya están metidos en el jaleo saben que ese es su trabajo y el trabajo es trabajo y bueno se despistan sí sí porque ya me están salando pilotos de élite llegan arriba ya empiezan a tocar algo dinero el famoseo y se despistan y se despistan bastante empiezan a vivir solos en algunos casos claro y pues las chicas lógicamente son famosillos dentro del mundillo y bueno yo conozco tengo mucha amistad con Manu también estuve con David en su momento que David todavía es muy joven estuve con David antes de su campeonato del mundo pero sí yo conozco ya varios que están centrados se han ido a vivir a Valencia incluso para estar allí contigo y entrenar contigo luego tú además en KSB también tienes cursos para gente aficionada amateur que bueno quiere mejorar su seguridad o gente que corre por afición como las carreras que organizo yo por ejemplo sí nosotros damos cursos de técnica de conducción y conducción segura tanto con tu moto igual que con nuestra moto sí y eso es otra rama de KSB hay que tener en cuenta que nosotros nos dedicamos a esto o sea mi trabajo es esto o sea ahora sí que es cierto que hemos montado esta estructura porque hace cuatro años montamos Aspar KSB Técnico de la Academia que es el equipo este que es una academia de mecánicos pero mi trabajo aparte de gestionar la academia de mecánicos es entrenar pilotos de motorectrismo o sea es más yo te diré que yo me aburro más estando en la academia que estando claro que entrenando claro a mí lo que me gusta es entrenar a los pilotos o sea tienes una parte que también formáis técnicos chavales y entonces traéis a los chavales aquí para que vean lo que es el mundo de la competición y ¿qué es lo que pasa? que nosotros con el grupo de KSB elite que salimos cuatro o cinco días a la semana a entrenar teníamos un problema ese que no teníamos mecánicos claro siempre tirabas de algún amigo pero cuando realmente ibas a entrenar y el grupo era fuerte de siete o ocho pilotos pilotos o el número que sea te dabas cuenta que no tenías alguien que te ayudara entonces le comenté a Jorge oye mira yo voy a hacer esto lo hacemos y entonces lo que hacemos es cada vez que nos vamos a entrenar nos llevamos chavales de la academia ellos hacen sus pláticas con nosotros ya se vinculan mucho con los pilotos en los entrenamientos de KSB ahora ya estamos llevando chavales que nos ayuden a los cursos para ellos también he visto también he visto a Manu González que hizo hacer podio o top 5 y tal y luego llega a KSB se descarga su furgo y tal o sea que la gente lo que se ve en las carreras es en las carreras pero luego el día de entrenamiento hay que currar y hay que tirar a mí yo en KSB trato igual a no sé niño este a Fermín que a que a Manu cuando viene a mí a mí me da exactamente igual es más a los a los caballos de carreras hay que pegarles quiero decir y hay que hay que hay que darles y los tienes que llevar con la con la cuerda muy tensa y los pilotos de élite al final yo les digo pero si es que yo soy más tierno que el día de tu madre si lo complicado son tus rivales claro eso no van a hacer eso no van a cortar claro entonces aquí tú te bajas la moto te subes que los chavales de las parques de Beténica la Academia te pueden ayudar sí pero tú tú tienes que estar ahí curando porque si no y también un poco para poner los pies en el suelo sí claro hombre para decir frena sí 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 yo la verdad que llevo ese sistema desde siempre y nos respetamos luego yo creo que en esto del entrenamiento de pilotos al final lo que tienes que saber es el par de apriete de cada piloto yo recuerdo al Screech con 10 años me acercaba y casi se ponía a llorar sí 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 y ves a otro como el Tatay que tenía un carácter el tío tiene las cosas muy claras un Lecuona un Sergio García pues que fíjate que estaba jugándose el Mundial de Moto 2 que lo veías ahí todo calladito ok y lo veías que el tío comía claro y tú con la experiencia que tienes y con todo lo que ya has visto y toda la gente que ha pasado por ti ¿qué le dirías? ¿qué le aconsejarías a un padre que tiene un normalmente los aficionados son los padres meter a los hijos o a un chaval que entrena y que tiene la aspiración de llegar a llegar a ¿qué le dirías? aparte de que trabajen mira Fermín vende un segundo mira ven Fermín lleva ponte aquí pasa por aquí Fermín lleva ¿le ponemos una silla? no no porque tiene que crecer lleva dos carreras yo que te digo a ti ¿qué tienes que hacer? te tengo que ir divertiendo diviértete macho tú diviértete diviértete siempre tómatelo como un juego trabaja entrena duro pórtate bien come bien duerme pronto estudia respeta a tus padres tú en tu casa eres uno más no porque corras en moto eres superior a tu hermano diviértete y estudia porque si no aquí no vienes al final yo creo que también lo básico también es que el deporte no solo es competición hay que inculcar unos valores y claro yo al final ¿qué le digo a los padres? ya te puedes poner ahí si quieres no 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 espera te preguntamos algo te vamos a aprentar te vamos a aprentar no entonces le dices yo al padre que le digo pues que tiempo tranquilo y sobre todo que no comparen a su hijo claro o sea lo comparas con o sea si tú lo llevaras al judo le intentarías enseñar judo no porque no sé y por qué intentas pues porque en muchos casos es la frustración del padre y vuelcan a frustración y eso es un problema muy grave ¿cuántas veces habré escuchado es que este año me estoy gastando una fortuna contigo? no te la gastes no te la gastes si te puedes comprar cada año un Mercedes no te la gastes eso es un grave problema entonces yo le diría tranquilo si trabajando se puede llegar a muchas cosas sí yo no fui un gran piloto ni muchísimo menos ni muchísimo menos pero al final yo quise tener pues no sé si sea la mejor pero vamos que nosotros hacemos las cosas bien y posiblemente seamos una de las mejores escuelas del mundo sí pero no tengo ninguna duda con el currículo de pilotos que hay allí y de instalaciones y ahora vamos a preguntarle a Fermín me la juego ¿te llamas Fermín? sí Fermín que más lo digo para cuando llegues al mundial sabéis Fermín Valero el primero que le sacamos en el vídeo fuimos nosotros ¿qué años tienes? yo 12 12 años ¿cuántos llevas en la moto subido? pues yo empecé a los 3 ¿a los 3? con un amigo de la chica de Andrés Gassi pero bueno yo realmente empecé a los 5 en la escuela conmigo ajá y ¿es duro? a ver como si no nos escuchase ahora a veces mete caña ¿no? a veces cuando toca hombre yo yo he visto yo le he visto que he visto como se entrena y yo he visto que os pone ahí y os pone a pillón pim 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 media hora de bocata pim 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 al final el físico se nota ¿no? sí se nota pero al final te ha gustado así que bueno pues pues nada tío que tengas mucha suerte muchas gracias y seguro que Kike te mete la caña suficiente para que escales todo yo cuando digo suerte siempre a los pilotos es suerte es que no te haga daño y que sigas los pasos adelante y luego al final escurro ya te lo dice él no te lo digo yo así que nada bueno mucha suerte ya sabéis Fermín Fermín Valero cuando le veamos en el mundial nosotros lo tuvimos primero venga tío muchas gracias tengo pendiente una bajada a ver las instalaciones nuevas de las par circuit te gustarán y nada ya sabéis Kike Van Jules el culpable de que se llenen las parrillas de pilotos de español claro uno uno de los culpables uno de los culpables hay que seguir así que muchísimas gracias y a vosotros pues nada suscribiros y seguimos viendo vídeos de este tipo y veréis gente de mucho valor que están en la sombra haciendo un gran trabajo seguimos venga muchas gracias gracias